La diputada Vanessa Mazzetani. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el proyecto que estamos tratando hoy aquí busca otorgar un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema que genera divisiones en la sociedad y por ende, como nosotros somos representantes, genera divisiones en nosotros mismos. Muchos de nosotros ya hemos dado este debate en el año 2018 y hoy lo volvemos a hacer, pero a instancias del Poder Ejecutivo Nacional. En primer lugar, quiero señalar, señor presidente, que mucho se ha hablado de la oportunidad del tratamiento de este proyecto en este mes tan especial. Y la verdad que quiero defender el tratamiento en esta oportunidad. Y lo quiero hacer, señor presidente, porque me siento del lado de la institucionalidad. Y la Constitución Nacional, en su artículo 22, dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y a quienes estamos sentados acá, tenemos que asumir esa responsabilidad política. Porque allá afuera están las personas que nos votaron para que nosotros los representemos. y demos este debate, aunque a algunos no nos resulte tan simpático. Señor presidente, en estas últimas semanas y en el 2018, hemos realizado reuniones de comisión en las cuales el debate de los expositores, de los magistrados, de los funcionarios, se realizó en el más absoluto de los respetos. Y la verdad que quiero resaltar que por lo menos hasta ahora, ha reinado en este recinto el mismo respeto que nos debemos entre nosotros. No se trata de la inmunidad de opinión que tengamos, sino de ese pacto que hicimos de respetarnos entre nosotros mismos. Tanto verdes como celestes, vamos a hacer honor a ese pacto. Espero que al final del día así sea, señor presidente. Quienes defienden este proyecto, sostienen que hay un mundo clandestino de miles de abortos, sostienen que es un problema de salud pública, se habló de la justicia social, del derecho al goce, que no toda mujer embarazada se siente madre, que el proyecto de cuestión es una ampliación de derechos. Mire, señor presidente, respecto a que no toda mujer se siente madre, quiero hacer una breve aclaración. El Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir. Soy madre y creo que la maternidad es mucho más amplia que el hecho de parir. Quienes nos sentamos en la vereda opuesta, hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestra defensa irrestricta a la vida. Y este derecho, señor presidente, se sustenta en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Quiero recordarles a los diputados que muchos de nosotros hemos votado y hemos jurado sobre la Constitución Nacional y voy a hacer honor a ese juramento. Pero la Constitución Nacional no lo hizo de manera caprichosa de decir hay vida desde la concepción. Nadie en el debate del 2018, ni en este debate que hemos llevado en comisiones en este año, pudo sustentar de manera científica de que no hay vida desde la concepción. Y así lo receptó nuestra Constitución Nacional. No fue caprichoso, señor presidente. A veces para nosotros resulta hasta gracioso escuchar a algunos expositores y funcionarios el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre. Mire, señor presidente, resulta cuanto más revelador saber lo que puede realizar el fenómeno. Se mueve, da patadas, agita los brazos, la cabeza, se chupa el dedo, la mano, hace gesto con su cara, bebe líquido amniótico y hace pis. Señor presidente, la verdad es que muchas de nosotros festejamos que este presidente haya puesto un ministerio de la mujer. Pero a la vez no comprendo de ninguna manera que esta sea la prioridad. No lo comprendo. Mire, señor presidente, no pude encontrar la cifra exacta, pero hasta octubre de este año teníamos 257 femicidios contra los 19 abortos voluntarios que se pudieron probar en las comisiones. Esa es la prioridad. Y quiero decirles algo. Ningún funcionario, ninguno, va a decirme lo que yo tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo, señor presidente. Ya termino. A mí me eligió el pueblo. Para terminar, señor presidente, sé que tengo que redondear. Quiero agradecer a todo ese movimiento celeste que nos acompañó en el 2018, que nos sigue acompañando. Asumo la responsabilidad que me dieron y sí quiero que sepan que van a encontrar en mí una diputada dispuesta a defender la vida de todos. Muchas gracias. Gracias, diputada Mazzetani. Continúa en el uso de la...